El 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón. En España se calcula que la mitad de los fallecidos en accidentes de tráfico en ciudad fueron peatones. 124 años después de la primera muerte registrada de un viandante, ¿respetan las normas de seguridad los peatones extremeños? Vamos a comprobarlo. Habitualmente, alguna vez fuera de horario, o sea, cuando no hay coche ya porque la circulación ha cesado, habitualmente por la noche tarde o alguna mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana y ahí tengo que decir, confesar aquí a las cámaras de 7 días, que alguna vez espero menos el semáforo, ¿vale? Pero ya digo, es a las 6 de la mañana. Normalmente no me la salto, la respeto. Siempre tiene preferencia el peatón. Yo intento de no pasarme de ninguna. No digo que alguna vez hayamos podido saltarnos alguna sin querer, pero vamos, por regla general las cumplimos. Pues alguna vez, porque voy con mucha prisa, el paso de peatones, que entiendo que eso es una verrecidad, pasarte un paso de peatones. Alguna vez, pero muy poca. Reconozco que es muy poca. Suelo respetarlo todo porque en ello va mi seguridad y la otra persona que pueda venir, en este caso, con coches, conduciendo. Los pasos de los semáforos que la gente no los respeta. En la mayoría de la gente es muy difícil que la gente se pare a que se le ponga el semáforo para los peatones. Pues sí, suelo respetarla. Porque pienso mucho cuando yo soy peatón y los coches me frenan casi en la rodilla. ¿Crees que en Badajoz debería de haber pasos de peatones mejor situados? Creo que Badajoz es una ciudad bien peatonalizada. Los sentidos de giro y los sentidos de dirección creo que están bien tomados. Y después, los ensanches, pues hombre, yo creo que sí son hijos de su época, de su tiempo. Y sí están puestos los pasos de peatones y en general las vías bastante alineadas. Yo creo que hay suficientes pasos de peatones. Lo que no hay es un respeto justo para esos pasos de peatones por parte de los vehículos. Más que mejor situado, mejor señalizado. Hay muchos pasos de peatones entre coches y cuando menos te lo esperas te aparece un peatón. Creo que los que están están bien. Igual, como siempre, haría falta algo más. Estoy segura que así sería. Pero no te podría decir ahora un sitio en concreto. Yo creo que, como en todas las ciudades, que por supuesto nos gustaría que hubiera mucho más, pero yo creo que con los que hay es suficiente. Están bastante bien. No están muy largos unos de otros. Yo lo veo bien. Según varios estudios, se producen unos 11.000 atropellos al año. Los accidentes en los que se ven involucrados coches y peatones acaban con un 60% de fallecidos y un 70% de heridos. ¿Cuál ha sido el mayor susto que has tenido como peatón? El mayor susto como peatón, la invasión de las aceras por parte de las bicicletas y por parte de los patines y de los patinetes. Yo creo que deben elegir. Si quieren ser peatones, tienen que circular con el vehículo cogido y andando con los pies. Y si quieren ser vehículos con tracción, pues evidentemente lo que tienen que hacer es irse por la parte para los carruajes. Había un coche delante, fui a pasar, el coche no me vio y me llevó por delante. De hecho, me atropellaron. Me rompieron un pantalón y me hicieron una herida en la rodilla, en la avenida de Colón. Como peatón precisamente ayer cuando me iba a casa, que ahora me voy andando, que hay coches que van muy rápido y se presenta un peatón cruzando un paso peatones y a lo mejor primero sí frena, pero el de atrás no y a puntito estuvo de haber ahí una colisión múltiple. Pero bueno, fue un frenazo, un susto de los que puede haber día a día, pero son sustillos y ya está. Este, que está en la mano, ir hablando y ¡ah! Lo tengo que decir, porque es que si con eso ayuda a alguien, he ido mirando el móvil y de pronto he sentido el coche justo aquí al lado mío. Para todo el mundo que no coja esto. En un paso de peatones que viene un coche y no han respetado el paso de peatones y me he tenido que dar un salto para que no me pillara el coche, claro. Por mayor susto ha sido que me he confiado en el coche y cuando me he dado cuenta lo he tenido encima. Y es porque van a unas velocidades que no van con las señales, claro. Pero eso no todo el mundo, ¿eh? Los hay de todos.